Gracias, gracias Igual dicen Dicen que las lucecitas que están allá arriba son las estrellas Y aquí abajo Nosotros nada más vemos un campo lleno de clavecitas Y aquí abajo Nosotros nada más vemos un campo lleno de clavecitas Y con sentidos que te robas solo un poco de crucer Y si te se es para pedirte Y con sentidos que te robas solo un campo lleno de clavecitas Y con sentidos que te robas solo un campo lleno de clavecitas Y con sentidos que te robas solo un campo lleno de clavecitas Y con sentidos que te robas solo unango de clavecitas Y con sentidos que te robas solo un amo de clavecita Y con sentidos que te robas solo un campo lleno de clavecitas Gracias.